Sí, bueno, cuadras de cordón cuneta en todo el barrio del campo del oeste son aproximadamente 28 cuadras, las bocas calles y las obras complementarias que hacen, digamos, la obra general. El presupuesto que se había planteado inicialmente en el proceso licitatorio era de 4.924.809 pesos. Y bueno, hoy tuvimos la apertura, estamos terminando con la apertura de sobres y en la presentación se han presentado 3 empresas, 2 de Belville y una de la ciudad de Córdoba. Bien, ¿qué propuestas o cómo han cotizado estas empresas? Bueno, en general han estado bastante cercanos al llamado a licitación, a los montes llamó a licitación, así que les paso los datos, la empresa CIAR de Córdoba cotizó 4.925.811 pesos, la empresa ARINCO de Belville, 5.084.470 pesos, y la empresa ICA de Anconetani, 5.264.954 pesos. Esto ahora pasa a la comisión de análisis de la licitación y después se eleva el dictamen al señor intendente para que, bueno, defina cuál va a ser la empresa que beneficiaría, digamos, de esta obra importante para ese sector.